Solivers, la escapadita del día de hoy es en Valle de Bravo. Y hablar de Valle de Bravo pues es hablar de su lago, en donde uno puede hacer infinidad de actividades como por ejemplo esquiar, o bueno, al menos intentarlo, flyboard al ritmo de la macarena, que tu cuerpo para la alegría y cosas buenas. Y lo que practicaremos el día de hoy, stand-up paddle. Mi buen Diego, aquí sí que sale el sol bien rico, ¿ah? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo ves la mañana? Súper rico aquí, ya listo para la acción, a ver qué, ¿cómo está el show? Mira, este es el stand-up paddle, es una actividad acuática muy padre, que puedes hacer en grupo, en este tipo de tablas puedes llevar hasta un pasajero aparte de ti. Cuéntame, ¿cómo tienes que practicarlo, nada más te avientas así como al borra? Tienes que pararte más o menos a esta altura que estamos en la tabla, que es la agarradera que tenemos aquí, tomando las letras del remo hacia enfrente, y del lado que rememos es la mano que va abajo, la otra va a ir empuñando la T en nuestro remo. Valle de Bravo se encuentra aproximadamente a unas dos horas de la Ciudad de México, entonces está súper cerca, y en el 2005 fue nombrado Pueblo Mágico, y sin duda, de verdad que se siente la magia de este lugar, ¿eh? Después del rico chapuzón que me di en el lago, se me abrió el apetito, así que vamos a comer de chile mole y pozole. Oye Alicia, me dijeron que aquí hay de chile mole y pozole, y por eso vine. Pues llegaste al lugar indicado. Ay, sí, mira, mira, a ver, ¿por qué? Cuéntame, ¿qué ofrecen? ¿Por qué somos el único restaurante 100% mexicano en Valle de Bravo? Sin dejar de mencionar que, bueno, la comida mexicana hace historia y además es un patrimonio de la humanidad. Alicia, como dijera esa bella canción, no sé por dónde comenzar, oye, todo se ve buenísimo. Por el principio, el típico guacamole, salbutes que son de Mérida, la papa norteña que no podría faltar en el chile mole, y el platillo por autor del chile mole, que es el volcán Chinantecal. Pensé que no se iba a lograr esta misión, pero así lo hice, no saben qué, estuvo riquísimo todo, y ya me dio la energía para mi siguiente actividad aquí en Valle de Bravo, que es un deporte extremo que todo mundo hace por aquí. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! Sin duda, si vienes a Valle de Bravo, lo tienes que vivir desde los aires, ¿no? Claro que sí, es una de las actividades más atractivas para el turismo en Valle de Bravo. ¿Cuántos se te han caído el día de hoy? Pues el día de hoy ninguno, esperemos no seamos nosotros. Les comento que antes este lugar se llamaba Valle de Temazcaltepec, posteriormente en honor a San Francisco del Valle, y al general Nicolás Bravo le cambiaron el nombre. Por cierto, ¿sabía usted que Nicolás Bravo fue tres veces presidente de México? Pues esta aventura por Valle de Bravo ha llegado a su fin, pero yo seguiré descubriendo junto con ustedes del México que nos da identidad. Yo soy Zahid Fonseca y regresamos al estudio de San El Sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!